Noticias Reales Muy excelente, muy contento de estar con ustedes Aquí nuestro hermano Carlos, hermano suyo Y nuestro hermano también, Félix, del municipio de Santo Domingo Oeste Un pro, pero se ve mucho también en Santo Domingo Oeste Si usted es un líder allá también, usted es un líder a nivel provincial completo Gracias, gracias Bernardo, yo estuve viendo el lanzamiento tuyo que fue el 21 de mayo Y vi a Fafa Taveras ahí, si no me equivoco, apoyándote Y unos cuantos dirigentes del PRM Cuando te nació a ti salir a aspirar, a buscar una candidatura A buscar un espacio en la Cámara de Diputados O tú tenías esas aspiraciones ya en agenda Hace tiempo que ya tú tenías eso en mente Bueno Jochi, muchas gracias nuevamente por la oportunidad En su tan visto programa Noticias Reales Y aquí en Neutral FM Una gran emisora de nuestro país Mira Jochi Bernardo Pérez es una persona Que viene desde los 7 años En el activismo político Pero también hemos residido toda una vida en el municipio de Santo Domingo Oeste A los 7 años tuve la oportunidad de conocer al doctor José Francisco Peña Gómez Meses antes de él fallecer Y él fue mi inspiración para nosotros ingresar a la política Y nosotros como han visto videos que han sido virales Nosotros hemos estado en la política En programas de televisión desde muy niño ¿Qué pasa? Ahora para el 2024 Carlos Hemos tomado la decisión De buscar una candidatura A diputado A ser legislador Y a ser un representante por Santo Domingo Oeste ¿Por qué? Jochi Porque entendemos que Santo Domingo Oeste Le ha faltado representación Que ese poder legislativo Y ese poder ejecutivo Que tanto trabajan de la mano Son unos vagos Los diputados actuales Bueno Usted puede entender la cosa como usted entienda Porque así es la democracia Pero Bueno Si ha tenido mucha o poca Le ha faltado Como sea Pero en verdad Ha tenido Una falta de liderazgo Que pueda solucionar Los problemas que le afectan En el municipio Y poder representar Para colocar En el mapa de las soluciones El municipio En sentido general Muchas veces no tiene Esa función La alcaldía Si la tiene tal vez El poder ejecutivo En el mayor de los casos Pero de verdad Que los legisladores También son personas Con mucha influencia Que pueden verdaderamente Representar Y gestionar las obras Que necesita Santo Domingo Oeste Hay que decir las cosas Como son Jochi ¿Cómo va a ser Que un municipio Carlos Déjame terminar El concepto Un municipio Donde conecta Con el sur del país Todavía el tema De pintura Es un dolor de cabeza Para el municipio Y esas son Una de las cosas Que nos motivó A aspirar A una diputación Para el año 2024 Bernardo Te quiero agradecer Que estés aquí Con nosotros En Neutral FM Y en este programa Noticias Verdaderas Hermano Mi pregunta es un poco No te voy a ayudar mucho Con la pregunta Aunque seamos amigos No crees que es Un municipio Demasiado complicado Donde hay personas Con mucho dinero Diputados De cuatro años De un arraiz Arraizgo Y conocidos Allá en el municipio De Santo Domingo Oeste Para venir un jovencito Que yo te felicito A aspirar Donde Es como un Un pez Donde hay tantos Tiburones Hermano A tratar de ganar Esa candidatura Hermano Bueno Carlos La verdad es Que hemos Nosotros Estamos sorprendidos Con el apoyo Y el respaldo Que nos han brindado En el municipio De Santo Domingo Oeste Porque tanto A lo interno Del PRM Y tanto A lo externo En el municipio En sentido general Entienden Que se necesita Un joven Y que sea Una persona Que conecte Y que tenga Las relaciones Y que tenga Personas Líderes Al lado Al lado De él Para poder Resolver Los problemas Que le aquejan El municipio Actualmente Entonces Nosotros Entendemos Y así parece Que lo ve También el municipio Que nos han brindado Con respaldo Cuando tú ganes Con Dios Por delante No es Nuestro propósito ¿Te vas a coger la llamada? Nuestro propósito Es tomarle la llamada A usted Porque ahí está La prueba Te estás comprometiendo Públicamente Ahí está la prueba Que desde muy niño Desde los siete años No es Que buscamos Nada a cambio Es que nos apasiona Y nos inspira El ideal Del doctor Peña Gómez Bernardo Placer tenerlo aquí En este programa De noticias reales Bueno Lo cual ha sido Su trayectoria comunitaria Porque entiendo Que la política Para usted Alperar a un puesto Político Que piensa dirigir El país Desde la Cámara de Diputados Que es donde se toman Decisiones para Las leyes ¿Cuál ha sido El trabajo comunitario De Bernardo? ¿Por qué la gente Debe votar por usted? ¿Por qué? Bueno Aparte de El asunto De la experiencia Que tenemos Nosotros Hemos laborado Por doce años En el Congreso Nacional Principalmente En el Senado De la República Pero En Las Canelas Reparto Rosa Y en más lugares De nuestro municipio Nosotros también Hemos tenido Un buen contacto Con la sociedad civil Con los barrios Con las juntas De vecinos Ahí están En los videos Que ustedes pueden ver Ahí De este niño Nosotros conectados Con las comunidades Del municipio En entregas De juguetes Entregas De mascotas Asimismo Llevando A donde Los principales Funcionarios Del gobierno Los problemas Que le aquejan Al municipio Y de alguna manera O otra Hemos representado El municipio Pero no al nivel De un legislador O un diputado Que entendemos Que pueda hacer mucho Y puede Realizar O gestionar Para que se realicen Verdaderos cambios Que necesita Ahora mismo Santo Domingo O esto Bernardo Yo voy a dejar Una pregunta En el aire Para que tú Me las respondas Después de la pausa Tú sabes Que hay que contar Con una cantidad De dinero Eso va Por unos 30 millones Si no me equivoco Para usted Ser candidato A diputado En este país Yo voy a querer Que tú me digas Quien te apoya Quien es El respaldo Económico Tuyo O si tú Vas a hacer Una campaña A la seca Como hay mucha Gente por ahí Aquí estoy yo Y hay que apoyarme Porque aquí estoy yo Luego de la pausa Después de la pausa El playlist musical Más actualizado Contenido informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo Del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM Ok Bueno estamos aquí De nuevo En Neutral FM Su programa Noticias Reales Bueno Señores Tenemos aquí Nuestro invitado Y hemos dejado Una pregunta En el aire Una pregunta Que cualquiera Le daría miedo Responder Donde están Los recursos De nuestro hermano Bernardo Pérez Para él Ganar su candidatura Todo el mundo Aquí sabe Que el que aspira A un cargo electivo Tiene que andar Tiene que andar Con su chelito Encima Si no hay un Vaqueo Un patrocinador Que tiene un tanque De oxígeno Que te subsidie Porque aquí Jochi Que hemos Han sido temas Que no hemos discutido En el aire En otro programa Si Los candidatos Y los políticos Tienen que ir Andando Solucionando problemas Que son de la sociedad Recetas Combustibles Que se enfermo Que se murió Un compañero Que hay que Que la funeraria Que la publicidad Ay 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 Eso es un tema Bernardo Te dejamos ahí Con Bueno Carlos Jochi Félix Así como ustedes dicen Es una realidad Hay que contar Con recursos Para lo que es Una campaña electoral En el caso de nosotros Bernardo Pérez Es un comunicador De la plataforma Irando Fino Una persona normal Como Un colega Pero En el caso De los recursos De la campaña Hemos estado Siendo apoyados Por personas Como peloteros De grandes ligas Eh Si Hay una grasa Ahí Hay que No queremos Enfocarnos En eso No estamos No estamos secos No queremos Enfocarnos En eso Ya que el municipio De Santo Domingo Oeste Se ha dado cuenta Que cuando una persona A usted Le compra un voto Es porque Es porque Esa persona No va a aparecer En cuatro años más Y hemos estado En nuestro municipio Aprendiendo En sentido general De que A ese congreso nacional Así como la alcaldía Así como la senaduría Hay que llevar Hay que llevar personas Capaces Y responsables Que no sea Por la compra De un voto Fernando Fernando yo estoy contigo Pero la cultura De este país Lamentablemente Es que Si tu a la gente No te le apareces Con algo O sea Como la gente Claro Cuanto hay para mí ¿Cuánto hay para mí? Que tu me vas a ofrecer A mí Es así Nosotros somos Una persona Muy cercana A la gente Nosotros somos Muy desprendidos De lo poco Que tenemos Y eso nos ha ayudado Mucho en el sentido De que ya somos Una realidad Y el municipio De Santo Domingo Como te dice Carlos Hay un viejo adagio Que dice El que paga Para ganar Así es Llega Para robar Exactamente Bueno Bernardo Mi pregunta En el municipio De Santo Domingo Este Todos los dirigentes Tienen nombre Y apellido Y también Tienen dueños Así es ¿Dónde piensa Bernardo Aglutinar sus fuerzas? ¿Cuál es tu estrategia Para captar Si es con los primeros votantes Si es con los dirigentes Tradicionales O ¿Cuál es la estrategia De nuestro amigo Bernardo Pérez? Bueno Nosotros estamos Visitando Cada rincón Del municipio De Santo Domingo Este No lo estamos Haciendo Porque Solamente queremos Ganar una candidatura Dentro del PRM Sino también Porque nos apasiona Eso Y no es Un esfuerzo Es algo Que nos sale De todo corazón Hacerlo Y nosotros Contamos No tan solo Con esos líderes Que usted mencionó Que vio En nuestro lanzamiento Fue un domingo Que lo hicimos Muchas personas No pueden asistir A las actividades Pero aparte Pero aparte De todas Esas personas Que creo Que muy pocos Candidatos A cargos Selectivos Han tenido Un respaldo Público De esa manera Pero también Nosotros tenemos El respaldo De la sociedad De la sociedad civil De Santo Domingo Oeste Y está creciendo Nuestra candidatura Como espuma Querido Jorge Bernardo ¿Qué cosa usted cree Que le falta Al municipio De Santo Domingo Oeste? ¿Qué usted cree Que le falta Aún Al municipio De Santo Domingo Oeste? Ya que El municipio De Santo Domingo Oeste Está En el map En el ranking En el lugar Número 38 No 52 Ah Bajo No Espérate Espérate El ayuntamiento En el 82 En el 82 En el 82 De monitoreo De administración Pública Para los municipios Exactamente Se refiere al ranking Que tiene El ministerio De administración Pública Correcto Esas son de las cosas Que Supervisa El ministerio De administración Pública En relación A Los temas De la alcaldía Dentro De los temas Internos Dentro de la alcaldía Correcto En el caso De la pregunta Que usted hace Santo Domingo Oeste Se queja mucho Del asunto De la organización Del tránsito Que dentro De esa organización Está el tema El dolor de cabeza Que es pintura Se metió Un tema Pero Pero Asimismo Pero el alcalde dijo Que ya iban a resolver Ese problema Bueno Ojalá que sea así Ojalá que sea así Pero Ojalá que sea así Pero hay que seguir Ayudando al alcalde Para que eso sea una realidad No tiene ayuda El alcalde No tiene ayuda No tiene ayuda Pero hay que seguir Apoyando Al alcalde Que está ahí Ahora mismo Y hay que seguir Ayudando al municipio En sentido general Para que eso sea una realidad Bernardo Ya tú tienes un proyecto De ley Debajo de la manga O viene como Los diputados tradicionales Que llegan sin nada Porque tenemos diputados Que tienen cuatro años Y no han llevado Un proyecto de ley A la cámara de diputados Ahí hay diputados Que tienen hasta dos periodos No hay que tienen cuatro Y no tienen un proyecto De ley Oigan 12 años En la cámara de diputados Parece que solamente Van a la cámara de diputados A comer Y a beber agua Señor director Ponga la cámara de la imagen Ponga la cámara de la imagen Me gustó algo Y que vi Venalo Usted no es solamente Un político de esto Que son de filosofía Entrega de juguetes Vemos que usted Bueno El tema de los juguetes El día de reyes Es algo muy sensible ¿Dónde fue eso? Porque muchas Eso fue en las canelas En las caobas Sí Las caobas Y siempre hemos tenido Eso como costumbre Cada año Llevar juguetes No tan solo Desde ahora Sino desde que Uno tenía 10 años de edad Siempre ha sido Una tradición Porque el tema De los juguetes Es un tema muy sensible No me mare Y dime si tú Tienes un proyecto de ley Bueno claro Que tenemos Varios proyectos de ley Yo no creo Que Bernardo Venga a decir Que como Santa Claus A traer juguetes Yo quiero que tú Me hables Si ya tú tienes Un proyecto de ley Que vaya a beneficiar Al municipio Santo Domingo Oeste hermano Bueno No solamente Tenemos un proyecto De ley Y tenemos varios Que van a beneficiar A Santo Domingo Oeste Sino que también Tenemos un gran Proyecto de ley Que es este Que te voy a mencionar Que lo hemos Expresado En los programas Que hemos asistido En estos días Ojo Entonces Bernardo Para que no se lo roguen Me recuerda En el 2016 Señor Carlos Señor Jochi Señor Félix Que murió un héroe nacional En el 2016 Fue Claudio Camaño Grullón El papá Claudio Camaño Vélez Padre de Claudio Camaño Grullón Claudio Camaño Grullón murió Porque fue a un centro privado Con una emergencia Que tenía En Bani Un accidente Fue a un centro privado Y no lo pudieron atender No lo quisieron atender No podían atenderlo Porque tenían órdenes De no atender personas Con ese seguro médico ¿Qué pasa? Eso nos chocó mucho A nosotros Como personas Porque siempre hemos admirado Esa parte de la historia Y también tenemos Una familiaridad Con esa familia Por el tema De la revolución de abril ¿Qué pasa? En este país Ahora mismo Jochi Existe una ley de cine Que las empresas Pueden aportar para cine ¿Y por qué no puede haber Una ley Que las empresas De sus impuestos Que pagan Puedan aportar También para salud A centros privados Para que puedan tener Un manejo En ese sentido Los centros privados Ir gradualmente Mejorando esa parte De que esos centros Tengan ahí Presupuestos Tengan fondos Para cuando se presente Una persona En un caso de emergencia En un caso trágico Pueda Haber una atención De parte De esa clínica privada Entonces Esa es Nuestra principal bandera En cuanto a Proyecto de ley Se refiere Y también Tenemos otros proyectos Y no tan solo Los tenemos Como proyectos Sino que también Hemos aportado Para que Por ejemplo El año pasado Aquí se promulgó El proyecto De ley La ley De sistema De atención Integral A la primera infancia Nosotros fuimos Reconocidos En la cámara De diputados Como una persona Que aportó Para ese proyecto Y que fue clave Para su aprobación Y por eso Entendemos Que las cosas No solamente son Cuando uno llegue Sino que también Hay que tener Hechos Hay que seguir Trabajando Desde ahora Para no solamente Lograr una diputación Sino que usted Tiene que ser así En la vida Aclárame una parte En tu proyecto De ley Tú pretendes Fiscalizar Las empresas Para que las empresas Paguen Un impuesto Por si hay Un accidente De tránsito O un accidente Un caso De emergencia Se han atendido Con esos fondos De impuestos Eso sería Municipal Mira La ley de cine Establece Carlos Que si tú Por ejemplo Como empresa Vas a pagar 100 pesos Que te tocan Te toca pagarlo Como impuesto Esos 100 pesos Tú como empresa Tienes la obligación Ante la dirección General de impuestos Internos De pagar Esos 100 pesos ¿Qué pasa? La ley de cine Establece Ya aprobada En el año 2010 Establece Que tú De acuerdo A esos 100 pesos Tú puedes tomar 25 pesos De eso Que ya tú Tienes que pagar Y puedes aportarle Esos 25 pesos Por ejemplo Un 25% Para la industria Del cine Entonces ¿Qué es más importante Carlos? ¿El cine O la salud? No la salud La salud Es más importante Entonces ¿Por qué no podemos Llevar eso Como debate Responsable Al Congreso Nacional? Quitarle A la ley de cine Para darle No, no quitarle Pudiéramos agregar También El tema de la salud Como una ley Similar A la ley de cine Hermano Pero nosotros Tenemos una ley De seguridad social Y me excusa Mi compañero En donde Esa ley De seguridad Seguridad social Debería brindar Esos servicios La 8701 Y esa ley Lleva una revisión Cada 10 años Ahora hay revisión Fue sometida a la cámara Y Hay decepciones Fracaso Tú como diputado Te pondrías los pantalones Y enfrentarías A esas ARS Y a esas AFP Que están Saqueando A este pueblo Dominicano De manera En que ni tenemos Pensiones Dignas Ni tenemos La salud Que necesitamos Ay Michelito Del 30% Bueno lamentablemente Michelito Del 30% Lamentablemente Hermano A ti no te van a dar nada Y que me guste Bernardo Mira Oye lo que te voy a decir ahora Oye esta parte Esto es lo lindo De esto Hermano Cuando tú acabas Y tienes todas las cotizaciones Entonces empiezan a darte 5 mil pesos mensuales Oye Después de los 65 años 40 años 40 años dándote 5 mil mensuales Así no Hermano Que tú no vas a durar 40 años vivo Esto es un robo Y necesitamos diputados Como tú Pero que vayan con pantalones Porque aquí llegan De una manera Que se la jueguen Y allá después están Bueno la cámara de diputados No es solamente Un norte Para solamente llegar ahí Y quedarnos ahí Nosotros pretendemos Seguir escalando En la política Y por eso tenemos que hacer Un excelente trabajo Como diputado Si Dios quiere En la cámara En el Congreso Nacional Hermano Que opinión Usted tiene Del barrilito Usted lo va A utilizar O usted lo va A entregar Como han hecho Algunos legisladores En el caso Del barrilito Tú puedes decir Que no va a contestar Esa pregunta Mira En el caso Del barrilito Tú puedes Subiar la pregunta Si tú quieres No En el caso Del barrilito Eso lo tienen Los senadores Como un fondo Los diputados Tienen Una especie De Un cofrecito Pero tienen Tienen una asignación Le entran Varias asignaciones A los diputados Que en el caso De los diputados Tal vez no aplica Porque no es Nada Comparativamente Con el tema De los senadores Pero no nos interesa Llegar a la cámara De diputados Para Tener Te voy a interrumpir La pregunta No digas Que tú no vas A coger Cofrecito Porque el senador De esta provincia Dijo que no lo va a coger Y ahora le pesa Señores Cada quien Tiene su forma De pensar Y de ser Nosotros entendemos Que usted No toma el cofrecito Pero usted tiene Buenas relaciones Con funcionarios públicos Usted tiene buen manejo En cuanto a la sociedad civil Como manejo Y usted puede Fácilmente Conseguirle muchas cosas A las personas De su vida En pocas palabras Usted no vaya A utilizar El barrilito Usted lo va a entregar Entendemos que no es necesario Pero usted ya Yo estoy de acuerdo Con el cofrecito Ya para despedir A Bernardo Un mensaje final Un mensaje final A esos Munícipes De Santo Domingo Roeste Un mensaje Ya para finalizar De por qué Deben de votar Por Bernardo Pérez Como su legislador En el 2024 Bueno Gracias Jochi Gracias por la oportunidad En este Gran programa Nosotros entendemos Que a Santo Domingo Oeste Le ha faltado Representación Suficiente Para resolver Los problemas Que le afectan Más gestión Más representación Más Colocar el municipio En ese Mapa de las soluciones A nivel del gobierno El gobierno central Y ese es Bernardo Pérez Quien va a legislar Porque no solamente Lo ha hecho O lo va a hacer Cuando sea diputado Sino que Lo ha hecho Desde ahora Tiene experiencia Porque laboró En el Congreso Nacional Y quiere llevarle Esa experiencia Esa buena representación Ese Ese buen manejo Que hemos tenido Desde los siete años Inspirado en el doctor José Francisco Peña Gómez Y también Muy inspirado Con el actual gobierno Del presidente Luis Abinader Nosotros entendemos Que un gran gobierno Del presidente Luis Abinader Con buenos representantes En el Congreso Nacional Pueden hacer Que este país Eche adelante mucho Porque hemos avanzado Mucho No tan solo Con el tema De la salud Que este país Salvó El presidente Y con su buen manejo El tema Del COVID-19 Se salvó este país Sino que también En el año 2024 Este país Pueda tener Un gran presidente Y buenos legisladores Y Santo Domingo Este Pueda tener La frase de Peña Gómez Primero la gente Un aplauso Un aplauso a este muchacho Este muchacho Muy bueno Señores Hemos tenido aquí A un joven Que proyecta mucho Santo Domingo Este Ya ustedes lo escucharon ahí No va a coger el barrilito Si, si, si Se lo va a dejar Allá A la cámara Porque el hombre Va con otra Mentalidad Hay que cogerlo Para poder ayudar A los compañeritos Bernardo Pérez Está aspirando A ocupar Una curula Ahí en la cámara De diputados Sobre el partido Revolucionario moderno En el 2024 Hay que sacar Uno cuantos dinosaurios De ahí Bernardo va para allá Eso es Regreso Nacional Gracias a Bernardo Por haber estado Aquí con nosotros Y ahora Nos vamos a la pausa Señor director